A dos semanas del arranque del nuevo gobierno, la solución al problema de las LELIC está en el centro del debate tanto en el equipo que desembarcará en el Palacio de Hacienda, como entre los analistas que buscan descifrar cuál será el perfil de la economía que viene. Las LELIC son las letras de liquidez que emite el Banco Central para captar pesos. Los bancos deben ofrecer rendimientos atractivos que están atados a la tasa que les paga el Central por las LELIC. Con la inflación carcomiendo los ahorros, el Central tuvo que ir subiendo los rendimientos para que los bancos siguieran apostando a las LELIC y esos pesos no se fueran a la calle a incentivar a la inflación o al dólar. Así, se formó una bola de LELIC de 23 millones de pesos con tasas cada vez más altas. El problema se potenció porque ante la incertidumbre que trae el cambio de gobierno, los bancos empezaron a pasarse de las LELIC a pases, colocaciones con vencimientos más cortos. Lo aumenta el riesgo de que esos pesos abonen la inflación. Luis Caputo, quien será el próximo ministro, está trabajando en una solución de mercado a este problema. Lo que se sabe hasta ahora es que no será una medida compulsiva, como lo fue el plan BONEX en los 90, sino que se busca un acuerdo voluntario. La versión que gana más peso es que el plan Caputo apunta a que los bancos vayan cambiando las LELIC por bonos del tesoro, una deuda a más largo plazo y tasas más bajas. Las LELIC han ido tomando una dimensión enorme hoy. Todo este proceso se fue potenciando en los últimos años para financiar el enorme déficit fiscal que ha tenido el gobierno y que ha estado en default con tasas muy altas y no pudo financiar de otra manera. Miley busca corregir el tema de las LELIC para poder abrir el cepo lo más rápido posible. El puntapié fundamental son las medidas para corregir el déficit fiscal y destrabar la economía y sentarse a negociar con el Fondo Monetario. Los analistas detectan riesgos en la solución que está proponiendo el próximo ministro. Lo que propone Caputo es una solución que ya se ha probado en la historia financiera argentina y que consiste en mejorar el balance del banco central en detrimento del balance del tesoro. Es decir, haciéndole un daño al tesoro. También se advierte que el mercado es un poco más reacio a la deuda del tesoro teniendo en cuenta la tasa que paga hoy las LELIC. Esto termina siendo solucionar el problema de un lado a costillas de empeorarlo de otro. Con esto se busca mostrar prudencia monetaria porque se sanea el balance del central, se deja de emitir para este devengamiento de intereses y uno podría pensar que la inflación tiene algo de margen a la baja. Pero en definitiva vuelve gravosa la situación del tesoro. Si se cambian las LELIC por títulos públicos a los bancos en condiciones de mercado y de forma voluntaria el stock de pasivos consolidados no va a caer y puede que suba por el descuento por mayor riesgo o plazo. El flujo de intereses consolidado tampoco va a variar versus lo que hubiera pagado el banco central y hay un tema de descalce de plazos que hay que ver cómo lo mitigan. Es cambiar el stock de lugar más que solucionar. Para la economista Natalia Motil cercana a la Libertad Avanza el plan Caputo es una jugada que se puede hacer pero es muy arriesgada porque trae consecuencias. Por un lado fuerza a subir las tasas de intereses por incremento del riesgo y a la vez puede afectar a los mercados financieros porque al aumentar esta deuda los inversores se preocuparían por el incremento del riesgo de default y eso impactaría negativamente sobre las acciones y bonos. Esto podría agudizar la crisis de confianza ya que pondría en duda la solvencia del país y su capacidad de pago. Como las LELIC son la contracara de los depósitos hay que encontrar la manera de que esa plata que hoy financia al central fluya a financiar al sector privado y la forma de lograrlo es con un proceso de estabilización. Las LELIC no son un problema en sí mismo. Lo que hay que hacer es anclar expectativas y cuando se desarme el CEPO todo el mundo no quiera salir corriendo como pasó en el año 2015. No se va a poder salir del CEPO rápidamente. Se va a tener que hacer una parte de ajuste fiscal y monetario fuerte y así el stock de las LELIC se va a licuar. Otra variante del plan Caputo que está dando vueltas es la posibilidad de salir a tomar deuda por 15.000 millones de dólares. Los economistas consultados ven poco probable que esto madure. Se habla de la posibilidad de conseguir financiamiento externo pero se entiende que se intentará ir por otro carril porque el Banco Central también necesita recapitalizarse en materia de dólares. Para que Argentina vuelva a los mercados como ha hecho en el pasado falta mucho. Ha reestructurado su deuda tantas veces que el riesgo país es altísimo. Gracias por ver el video.